Y el abuso a menores de edad continúa en varias partes del país. Atención a este inaudito y aberrante caso. En Bello, Antioquia, la policía capturó a una mujer venezolana que sometía a su bebé de 20 meses de edad a actos sexuales. Las agresiones eran grabadas en video y compartidas en internet. La mujer de nacionalidad venezolana es señalada de someter a su bebé de 20 meses de nacida a actos sexuales en una vivienda del barrio Mirador, en Bello, Antioquia. Los cuales habría grabado en video para comercializarlos con ciudadanos extranjeros a través de plataformas virtuales. En una acción conjunta con la Policía Nacional fue capturada y la bebé fue entregada al ICBF para su protección. Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, CAIVAS, le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y pornografía con personas menores de 18 años. Los registros fílmicos fueron evidencia suficiente según las autoridades para que un juez decidiera enviarla a la cárcel.